En China en total hay un poco menos que uno por cien católicos. No hay mucha libertad, está perseguida la iglesia en China. Para un católico normal solamente rezar ya es un crimen para el gobierno que a veces te insultan. Porque el gobierno, su principio no es destruir la iglesia para que desaparezca sino controlar. En el año 1954 el Estado de China quiere que toda la iglesia debe ser como un instrumento del gobierno. Y por eso hasta hoy en día podemos decir sencillamente hay una iglesia oficial y otra iglesia clandestina. Por eso desde aquel entonces de la iglesia oficial porque dice la iglesia es autónoma. No tiene nada que ver con Roma. Por ejemplo la situación del seminario está dividida en distintos lugares. Cada lugar vive en una casa normal. A veces por sus experiencias no pueden salir de esta casa. Estudian allí en raza, allí hacer un poquitito deporte, allí se come, allí todo en un lugar. Me parece que para nosotros es un sufrimiento. Pero hasta hoy la vida de este seminario todavía está muy viva. Hay muchos seminaristas. La iglesia al fin y al cabo es nuestra madre. La iglesia no es algo físico sino para nosotros es algo que siempre está ahí. Da igual estemos donde estemos, siempre estamos en ella. Estamos solos, perseguidos o bien acompañados. Da igual en qué situación estemos, siempre está ahí. La oración familiar ha ayudado o podemos decir ha mantenido, ha sostenido la fe de cada uno. Por ejemplo en China está prohibido la educación religiosa. Otras cosas también, por ejemplo, algunos obispos y sacerdotes perseguidos reciben una reeducación. Por ejemplo, yo conozco un obispo auxiliar. Él vivió en la cárcel 10 años. Durante estos 10 años, él no puede tener ningún contacto con los demás. Y cuando él salió de la cárcel cambia mucho sus pensamientos. Incluso a veces ha estado muy contra la iglesia. En este sentido podemos decir que ha recibido una reeducación. Mi obispo también para mí ha sido un ejemplo de fidelidad a Cristo y a la iglesia. Porque él siempre ha querido ser fiel a Cristo y también a su conciencia, a la fe. No ha querido ser de la iglesia oficial, siempre ha mantenido la firmeza. Aunque tenga que pasar en la cárcel algún tiempo o a veces está bajo arresto domiciliario. Solamente verle, yo digo, la fe es lo que nos da la fuerza para vivir, para ser más fiel. Y también ser más disponible para ayudar a los demás. Los obispos son como un representante del Papa y a través de ellos vemos como una fuerza, un apoyo para todo lo que necesitas. Tenemos que decir la verdad. No todos los obispos y sacerdotes en la cárcel, pero una parte de ellos sí. Cuando hablamos de la cárcel en China es verdaderamente la cárcel. Significa que en este lugar ellos trabajan mucho, a veces no hay comidas suficientes, también hay otros sufrimientos. También hay otra parte de obispos o sacerdotes que están detenidos. A veces ellos viven en una casa, no pueden salir de allí, a veces ellos viven en un centro del Estado, no pueden tener contactos con otros, no pueden visitar a sus familias, no tienen la libertad verdadera. ¿Cómo voy a dejar mi fe que he recibido? Es la que me da la fuerza para vivir, o mejor dicho, la fe es el sentido de mi vida. ¿Cómo voy a dejar la fe? Dar la vida para Cristo, ¿por qué no merece la pena? Porque si Él mismo nos ha dado la vida tantas veces que queramos en las eucaristías. Las persecuciones es como una purificación en la iglesia. Por las purificaciones siempre nos sentimos que estamos más cerca al Señor. Que la fe vale mucho más que la vida, y solamente viviendo la fe podemos encontrar a Cristo. Es probable que al segundo siguiente que salgo de aquí me voy a morir, pero ¿qué más da? No sería lógico tener miedo al morir. Un sacerdote de mi Dios me dijo así, en la situación de las persecuciones lo más importante no es pedir al Señor que salimos de esta situación. Lo más importante es que pedimos las fuerzas para mantener nuestra fe. Vivimos nuestra fe, no la abandonamos. Todos sufren mucho, sufren mucho. Entonces yo quiero pedir que recemos por ellos, para que se sienten con más fuerza para vivir la fe. Aunque hay dificultades, la iglesia está viva. Somos de una única iglesia. Siempre estamos en unión en la eucaristía. Y siempre podemos rezar por ellos. Y esas oraciones, el Señor siempre contará con ellos. Me parece que podemos decir que todavía hay mucha vida en la iglesia perseguida. Gracias. 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 Gracias.